Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y sacarte un sigilo al final, lo que van a ser la lectura del sigilo, signo de Libra. Si nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques en Google o en YouTube lo que van a ser la magia del caos para que identifiques, para que sepas de qué va un poquito este sello que voy a sacarte al final de tu vídeo. Y bueno, Libra, vamos allá, empezamos a ver qué te dicen, qué te tienen que decir Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Como se saben estas lecturas, dejamos que hablen de esa situación, a lo mejor que ocupa mucho tu mente, tu energía, dejamos que hablen. Un 8 de espadas y el 7 de bastos. Libra, te voy a decir lo que aparece. Últimamente, a ver, las energías, cuando, a ver, mi manera de hacer una lectura es canalizar tus energías, ¿vale? Para que se entienda desde dentro, ¿vale? Pero a veces tus lecturas, como digo, hay mucha gente que dice que esto está enredado. Claro, entiende tú a un signo de aire. Yo que tengo en mi carta natal cero aire, o sea, nada, ¿vale? O sea que, pero aún así lo intento. Y yo te lo digo, yo te digo lo que aparece. Y es fácil hablar, yo lo sé, y el que está en el ojo del huracán eres tú. Libra, un grupo de vosotros, aquí hay muchos grupos, un grupo de vosotros estáis con aquello de que a veces hay una situación pequeña, pero que tu mente hace que se vea muy grande. No estoy diciendo que estás exagerando, pero que la mente, como es muy puñetera, te hace darle mucho valor a una persona. Mi vecina loca me ha dicho que no le gusta mi look. Ay, estás ahí el R, que R, y te miras al espejo, y que será de verdad, fíjate que ya no me gusta, no sé qué. ¿Qué le surzan a tu vecina loca o a quien haya sido esa persona? A ti te gusta, por algo llegaste a pagar, por algo llegaste a cambiarte de look, porque te gusta, pobre, que te cunda y que te abunde, ¿vale? Para otros de vosotros, signo de Libra. ¿Estáis realmente? Aquí hay dificultades, aquí hay cosas, aquí hay ataques, aquí hay ataques invisibles y visibles, ya sea mediante la envidia, alguna manipulación energética o lo que sea que a ti te hacen llegar a sentirte así. Maniatado, que no puedes superar cierta situación, y puede que sea algo real que existe, como te he dicho, una manipulación energética, la palabra de una persona o lo que haya sido esto. Pero que esta gente, te digo yo, en el caso de que sea gente, es la misma que te alabó y bravó Libra en cierto momento de tu vida, y ahora pues está aquello que no sé qué. Aquí tengo las energías de que muchos de vosotros como que... Disculpa. ¿Estáis viendo a lo mejor que queréis acceder a algo o al corazón, a la mente, a lo que sea, al bienestar con una persona o en una situación y si te está haciendo difícil? Y no estás viendo la salida, cómo meterte en esa situación o cómo superar una situación, ¿vale? Así que Libra, vamos a ver qué es lo que se te viene. Como digo, en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías de manera exclusiva, pero claro que si aparece algo más, yo lo digo. Mucho ojo con estas energías, energía de aire, energía de fuego, y más, que estamos ya, ya mismo llegando a las energías, a la etapa de Leo. Mucho cuidado, ¿eh? Yo esto ya lo comenté en tu lectura, en parte, hace dos días, no lo sé. En fin, Libra. Estas energías juntas vienen a ser explosivas. Vamos a ver, Libra, el As de Bastos, la Carta de Acuario, el Cinco de Oros y el Caballero de Bastos. Aquí claramente Libra para algunos de vosotros. Esto tiene que ver con lo económico y lo laboral. Algunos habéis hecho o estáis a punto de poner una vela por la noche. Ojo, como si es rezarle a Dios, a los ángeles, a quien sea, un altar que tú tienes ahí, a alguien que ya no está en esta tierra, lo que sea. Pero aquí tengo las energías de una vela por la noche. O una, no sé, que te vas a hacer algún tipo de abre caminos, como te he dicho, un sigilo, abre caminos, una limpieza, lo que sea. Estamos en la etapa perfecta de que te hagas una limpieza. En el caso de que sospeches, de que sospeches, de que dudes, de que tienes algo. En el caso de que digas, no me han hecho nada, porque yo estas cosas sí que llego a soñarlas, a percibirlas o lo que sea. Pero que estoy raro. Hazte una ducha de sal. Hazte una limpieza. Quema cosas en tu casa. Te deje allá Facebook hace tiempo todo lo que necesitas y más para que mejores de tu vida. Aquí hay algo que se da de repente, de golpe. Algo con lo que tú no, bueno, sí que soñabas, pero llega de golpe, ¿vale? Y estas energías cuando llegan es que te veo, libra, de repente te levantas y dices sí. Ya sea una intuición que te da, que tú tienes que poner una vela o lo que sea, o te llega una carta, un correo, vamos a decirlo así, libra. Ahora, porque esto te llega, sí o sí, esto es una oportunidad laboral y o económica. La posibilidad de cambiar de esta situación. Te digo, para algunos de vosotros, libra, a algunos os cuesta muchísimo ahorrar. Os cuesta mucho ahorrar. En general, me aparece con que tú vienes aquí con una oportunidad o un curso, una carrera, no sé. Esto, vienes con esto desde hace mucho tiempo y puede que no llegas a conseguir la oportunidad que tú quieres, pero aquí la vas a tener. La vas a tener. Esto un grupo. Otro grupo de vosotros os cuesta mucho ahorrar. Cada vez que estás a punto de ahorrar, algo pasa o algo está bloqueado, no sabes lo que pasa. Ya lo recomendé, le recomendé esto a cuatro signos, a cinco, no sé, no sé. Y les ha ido bastante bien. Un anillo o una pulsera o tobillera de cobre. De cobre. Vamos a evitar la pregunta esta de que si es de color esto o lo otro. De cobre. Exclusivamente de cobre. En lo que es la parte izquierda de tu cuerpo. Tú te pones eso y ya está. Y déjalo. Ya te olvidas. ¿Vale? Me vas a decir que no tengo, que no sé cómo lograrlo, que de dinero no voy bien. Esas cosas están muy baratas. Pero bueno, en el caso de que por lo que sea no hay, un cable de esos, un cable normal, lo abres y ahí hay unos hilillos de cobre. ¿Vale? Si quieres ya aprovechas eso y que te haces como un hilo rojo también, todo junto. Y te olvidas. La parte izquierda de tu cuerpo. Anillo o pulsera o tobillera. Nada más. Un, ¿cómo se llama esto? Una cadena, un colgato. No. Lo que he dicho. Pero bueno. Disculpa. Algunos venís de esta situación, con esta situación desde mayo. Que estáis haciendo algunos cambios o lo que sea. Pero aquí se da. Te llega el aviso que tú estabas buscando. Te llega el aviso que tú ibas reclamando, necesitando. Te llega. Esto a ti te hace muchísima ilusión. Te hace mucha ilusión. De verdad. No sé. Esto te significa a ti la diversión, el salir hacia adelante. Alguien se comunica contigo. Alguien conocido. Alguien conocido. Algún sitio en el que dejaste, por ejemplo, el currículum. No lo sé. Esta persona se comunica contigo y realmente esto está yendo muy, muy, muy bien. Ahora, Libra. Yo te digo que tus hijos, no sé, a lo mejor tus hijos aquí, como que a lo mejor alguno de ellos, en el caso de que tengas, están comunicando contigo porque necesitan de algo. No sé. Pero que si alguno de tus hijos, a lo mejor que venía hasta ahora, con alguna dificultad para comunicarse y que estaba con una energía un poquito agresiva, como que no sabías cómo comunicarte con este chico, con esta chica, las energías están cambiando muchísimo. Están cambiando y muchísimo. Pero hay algo aquí que se hace. Hay algo que se hace, te vuelvo a decir. Necesitas de tu magia. Ahora que cada uno haga lo que quiera. A ti te ve un comienzo espectacular. Te ve un comienzo espectacular. De verdad. Y esto va a salir antes de lo que te imaginabas. ¿Vale? Te digo que algunos desde mayo, desde febrero, estáis haciendo cosas o estáis queriendo cambiar de esta situación, pero ahora sí que se te viene toda tu vida a cambiar. Esto, la carta del mundo y palacio de copas. Viene a ser esa situación soñada. Viene a ser esa situación con la que llegaste a soñar que querías, pues no sé, cambiar tu situación económica, laboral, porque quieres ofrecerles a tus hijos una buena vida. O a lo mejor tú, que quieres vivir bien. Que te cunda y que te abunde. Recuerda, esto es una oportunidad de cambiar. Buenísima. Tu carta. Te está diciendo signo de Libra. Como que necesitas buscar, necesitas buscar un ratito de paz en lo que es lo que es la madre tierra virgen, que digamos, ¿vale? Irte a un sitio aislado, irte a un sitio lejano. Yo te digo, si tú vas a poner una vela de sigilo, una vela de abre caminos, la vela que sea, que lleves una vela para rezarle a los ángeles, adiós a quien sea, los restos de esa vela que lo lleves a tirar a un sitio natural por el que no es, vamos a decir, un sitio no muy recurrido. No es un sitio por el que hay tanta, tanta gente y niños jugando. En el caso de que haya, en el caso de que no haya, pues yo qué sé, no sé. En una maceta en tu casa y es lo que es la maceta esa, pues deja la apartada. Que no esté allí delante de todo el mundo. Necesitas conectar con lo que es la madre tierra y su creación. Libra. Y cada uno aquí que lo haga como quiera. No sé. Necesitas ir a un sitio vacío y decretar. Que te quedes un ratito allí y que visualices qué es lo que tú quieres. Libra. Vamos a sacarte el sigilo. Y recuerda que un sigilo no es una cosa para que actives una tarde y ya está, sino para que lo actives muchos días hasta que obtengas lo que tú quieres. O una vela grande, por ejemplo, como esa que explico, en vez de que sea chiquitina, una grande, que la estés allí, pues mira, durante más o menos una semana, cinco días, no sé. Te ha quedado un sigilo que te aparece ahora mismo que tiene que ver con el abrazar esos aspectos que hay en ti y de ti mismo, ¿vale? La energía divina y la energía terrenal, ¿vale? La divina que hemos hablado y la terrenal, que aquí la tenemos con la oportunidad de cambiar. Es verdad que habla de bloqueos, pero que es la oportunidad de cambiar, de salirte de estos bloqueos signo de Libra. Se acaba. Si tú crees que así va a ser, es que te digo yo que así va a ser. Si hay gente que está, si tú le dejas aquí aire libre, camino libre a tu mente, madre mía, no se libra. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Chao.